Quédate hasta el final de este video, porque te contaré cómo lucía el papá de Rigo en la vida real antes de su muerte. El ciclista Rigoberto Urán compartió unas conmovedoras fotografías nunca antes vistas de su padre. La telenovela Rigo, basada en la vida del reconocido ciclista Rigoberto Urán, quien se ha ganado el cariño de miles de colombianos, mostró en uno de los últimos capítulos los hechos que más ha marcado la vida del deportista, pues en su bionovela contó cómo afrontó junto a su familia el fallecimiento de su padre, conocido como Don Rigo. Tras las conmovedoras e impactantes escenas, las redes sociales se coparon de comentarios de los seguidores, quienes se asombraron por la difícil pérdida a la que se enfrentó el ciclista en sus primeros años de vida. Los fanáticos le enviaron cientos de mensajes de apoyo y admiración. La recreación del fallecimiento del papá de Rigo causó tanta conmoción que hasta el mismo ciclista se pronunció, y por medio de sus redes sociales, compartió fotografías familiares junto a su padre y su pequeña hermana. Tan pronto publicó la tierna fotografía en sus redes sociales, ésta se llenó de comentarios, por parte de sus seguidores, quienes aprovecharon la conmovedora publicación, para enviar mensajes al ciclista colombiano. A pesar de este trágico momento en su vida, el ciclista tomó la desaparición de su padre como un empuje, para continuar con su carrera deportiva, y convertirse en uno de los más importantes y reconocidos ciclistas, en Colombia y en todo el mundo. Don Rigo, según el propio Rigoberto Urán, murió cuando sólo tenía 14 años, y desde entonces sólo quedaron su madre Doña Araceli, su hermana, y él, de la mano también de otros familiares, en Urrao, en Antioquia. Sin embargo, años más tarde decidió salir de su pueblo, para encarar su vida deportiva. Con la personalidad que lo caracteriza, Rigo ha sabido sortear las adversidades, y demostrar de que está hecho, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas del deporte en la historia de Colombia. Gracias.